de la Conagua. De la República Mexicana y claro está sobre los estados que dan cara al Golfo, al Caribe y al Pacífico y por lo tanto esperaremos precipitaciones muy fuertes a intensas en el estado de Guerrero, en Oaxaca y el estado de Chiapas. Estamos esperando algunas muy fuertes en lo que es la península de Yucatán, tendremos algunas muy fuertes también en los estados del centro, no se diga para lo que es el occidente, en fin, toda esta gran franja del centro hacia el sur, sureste y la península, precipitaciones realmente muy abundantes, pero fíjese, los estados del norte de nuestro territorio, de moderada a fuerte, sigue sonando ese fuerte, también importante para los estados del norte, será escasa en Baja California, de ligera a moderada en Baja California Sur, pero todos los estados siguen, siguen reportando precipitaciones, vientos, 60 kilómetros por hora en los estados del norte de nuestro territorio. Para mañana, 30 de agosto, seguiremos esperando un país muy húmedo, muy húmedo, precipitaciones fuertes, muy fuertes, intensas en el occidente incluso, y también esperaremos actividad eléctrica y caída de granizo en buenos lugares y bastantes lugares de la República Mexicana. Para la Ciudad de México, mañana viernes 30 de agosto, seguiremos esperando eso, un cielo medio nublado, nublado, con precipitaciones de moderadas a fuertes, actividad eléctrica, posible caída de granizo, también se prevé, 13 a 15 la temperatura mínima por la mañana y 24 a 26 la máxima hacia la media tarde, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, aquí, en la capital de la República Mexicana de Suez Jaime, Albarrán Asencio, desde el Servicio Metrológico Nacional.